El haber nacido sin sus piernas luego de que su madre, sin saberse embarazada, tomó algunos medicamentos que provocaron su discapacidad, para Marcos Álvarez Marín, eso no fue impedimento para salir y demostrarle a la vida que desde joven la discapacidad no representa un obstáculo para valerse por sí mismo. Porque una discapacidad no debe ser un pretexto para no salir adelante. Con este mensaje de valentía se adentró desde joven en el mundo de los circos. La hizo de todo, mandadero, payaso, malabarista, y esta actividad le permitió conocer a la mujer con quien procreó sus tres hijos, los cuales ya le han dado nietos. Marquitos llegó a Los Cabos hace 21 años dispuesto a comenzar una nueva vida. Luego de haber viajado por todo el país, un buen día se cansó y decidió sentar su hogar en Cabo San Lucas, donde una hermana lo invitó y aquí, aquí llegó para quedarse. Claro que sí se puede, todo se puede, cuando tienes ganas, todo está en ti, porque la discapacidad no es para que te quedes en la casa, ni para que te enfermas, ni nada. La discapacidad te sirve para salir adelante, no quedarse en casa, ni nada. Adelante, échale, mientras tengas vida y estés con Dios, no hombre. Todo sale, todo llega, todo se puede. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años llevas aquí? 21 años. En Los Cabos, ¿de dónde vienes? Yo nací en el estado de Guerrero, pero desde el 78 me salí, terminé la secundaria y me fui a vagar. Yo trabajé en los circos muchos años y aquí llegué hace 21 años. ¿Qué hacías en los circos? Pues muchas cosas, lo que es un circo, un payaso, un acróbata y todo eso. ¿Y ya tienes cuántos hijos? Ya tengo, tengo tres hijos tuve, tengo cuatro o cinco nietos, seis. ¿Y muchas ganas de vivir? Y muchas ganas de vivir. Hoy, Marcos o Marquitos como todo mundo lo conoce de oficio bolero, cuidados de sus nietos que viven con él y a quienes les da hogar, sustento y educación. Todas las mañanas conduce su vehículo, ayudado de un adaptador que se le ajustaron al freno y al acelerador, aunque esa actividad no es la única que le da un sostento económico. Todos los días se acompaña de una hielera a la que le coloca aguas frías, refrescos y jugos, porque de ahí sale para vivir y porque no existe discapacidad en el mundo que te deje cruzado de brazos, dijo finalmente nuestro entrevistado.